qué tal amigos bueno en este vídeo les voy a mostrar el artefacto que ustedes están mirando o viendo que es un artefacto convencional con tubos fluorescentes arrancador y balasto yo lo adapté a tubos de led le puse dos tubos de leds Phyllis de 16 watts luz neutra de 4000k y este es la luz que están viendo alumbra muy bien y lo bueno que tiene estos tubos phyllis de 16 watts es que vienen con un arrancador especial que ustedes lo que tienen que hacer es sacarle al tubo los arrancadores que tienen convencionales o sea el arrancador común y instalan el arrancador que viene en los tubos de leds nada más que eso no tienen que desarmar nada conectarlos y listo nada más encender la luz y es como ustedes lo están mirando bueno yo ahora les voy a mostrar las cajas de los tubos de leds que es un arrancador especial que está ilustrativamente puesto en las cajas yo voy a pausar el vídeo y ustedes lo van a ver ese es el arrancador especial que trae estos tubos de leds que cada uno equivale a 36 watts es el arrancador que ustedes ven ahí chiquito es el que trae cada tubo de estos ustedes se lo sacan al tubo el plafón convencional y le ponen ese a cada uno y nada más es lo único que lleva para adaptar estos estos tubos phillips de 16 watts ahí está tiene un instructivo de cómo instalar el tubo con los arrancadores la verdad que vale la pena no requiere mucho mantenimiento solamente uno dos tres pasos y nada más ni siquiera se le saca el barato al artefacto se le saca solamente el arrancador convencional que tiene por defecto estos artefactos digamos no el tubo fluorescente de luz así que bueno amigos es muy práctico de instalar no requiere mantenimiento cuando se quema el tubo ustedes lo cambian y se acabó y pueden usar el mismo la misma marca de tubo phillips así que bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo compártanlo en redes sociales instagram y facebook así que bueno este yo no tengo ningún problema lo único que digo siempre en el caso de compartirlos en facebook y instagram para ayudar a otros así nos llevamos entre todos lo que digo siempre en estos los vídeos siempre se puede mejorar lo único que pido son críticas constructivas este comenten suscríbanse de la campanita y bueno hasta el próximo vídeo amigos adiós de la campanita y bueno hasta el próximo vídeo